Vete ya, no vuelvas más, porque estás equivocada Vete ya, no vuelvas más, porque estás equivocada Hoy siempre, Antonio Ríos Hoy después de mucho tiempo, vienes a buscar amor Hoy después de mucho tiempo, vienes a pedir perdón Pero estás equivocada, lo nuestro se terminó Pero estás equivocada, hoy ya no quiero tu amor Fuiste mala y caprichosa, no quiero volverte a ver Porque cuando yo te amaba, no te marchaste con él Pero estás equivocada, lo nuestro se terminó Pero estás equivocada, hoy ya no quiero tu amor Vete ya, no vuelvas más, porque estás equivocada 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 Te equivocaste mi amor Y después de mucho tiempo vuelves a buscar amor Y después de mucho tiempo vienes a pedir perdón Pero estás equivocada, lo nuestro se terminó Pero estás equivocada, hoy ya no quiero tu amor Vete ya, no vuelvas más porque estás equivocada 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 Equivocada, equivocada